ah que están mirando para allá pero ahora no podemos poner sí, ahora, espérate Marí Marí no, si tú sales también ¿dónde salgo? ¿dónde sales? ¿dónde sales? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿a que ya se pierde? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo? ¿dónde salgo?